Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, ahora les voy a hablar de la nueva Ford Ranger Raptor que ya está lista para esta nueva versión 2022 de la Baja 1000 y bueno, como sabemos la marca automotriz multinacional del óvalo azul estará presente de manera oficial la versión 2022 de la Baja 1000 que se va a celebrar este nuevo mes de noviembre con una Ranger Raptor especialmente equipada para surcar el desierto y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos la Baja 1000 fue en los recientes años uno de los principales eventos en los que la marca automotriz multinacional estadounidense Ford sacó pecho de su ADN más deportivo con el estreno de variantes de competición de lo más llamativa y bueno, ya ocurrió con vehículos como el Ford Bronco 4600 y ahora en este año 2022 le toca al turno a su recién llegada como la Ford Ranger Raptor de nueva generación que Ford Performance esforzó para la ocasión con el propósito de que compita la Baja 1000 de este año 2022 que se va a celebrar en este nuevo mes de noviembre y bueno, para ello Ford Performance unió fuerza con los australianos con el personal australiano de la compañía Kelly Racing para su construcción mientras que Lovell Racing fue el encargado de desarrollar y poner en pista los coches que van a participar en este evento y bueno, con esto la Ranger Raptor de carreras que se ve aquí en esta nota noticiosa posee ya una larga experiencia habiéndose probado en los recientes meses en Australia y Estados Unidos y bueno el coche que va a competir en la clase SCORE y si bien Ford por el momento no reveló especificaciones técnicas si se adelantó que esta máquina está alimentada con una mezcla más sostenible combustible y compuesta por un tercio de biocombustible de la marca petrolera multinacional anglo-holandesa Shell con etanol y bio-nafta y bueno, lo que también cambió eso sí salta a la vista es su sección exterior y bueno, esta nueva Ranger Raptor se vistió de máquina del desierto todavía más que el vehículo original gracias a detalles como su nuevo snoker con gran tamaño un parachoque modificado más reducido para su uso en carreras acompañado con placas protectoras en los bajos y unas barras para choques o para golpes como quieran decirle una barra con luz en LED sobre el techo y por supuesto una cama posterior que ahora aloja dos ruedas de refacción o llantas de repuesto, neumáticos de repuesto, ruedas de repuesto bueno, como quieran decirle que como otras cuatro son específicas también para la competición off-road y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao y bueno, vamos a ver